Para nosotros hay dos o tres tipos de bailes. Uno es el bur, que es el que hace en círculo, que significa en gran parte lo que es la tierra. Tenemos el we, que lo bailan tres personas, todo con tambor, y el dure, que también es con tambor. Son tres bailes típicos, si se quiere, de los pueblos indígenas, de los bribis en este caso. Son bailes que generalmente, a excepción del bur, que se baila en cada momento o cada fiesta que se hace. Pero sí tiene su significado. Cuando antes nuestros mayores hacían, por ejemplo, las fiestas que llaman ellos el burar. Eso significa que ponen el cuerpo de un difunto afuera por un año o año y medio. Después van y lo recogen otra vez y lo traen a la casa, como su última visita a ese hogar. Y ahí se le hace ese tipo de fiesta o ritos sagrados donde se bailan las tres, se usan las tres formas de baile que hay. Es decir, no tengo que cerrar. No te vamos. No lo tenemos, yo le tengo que cerrar.